A punto para vivir, ya estamos aquí a punto con la 2. Damos la bienvenida al psicólogo Rafael Santandré. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes. Hoy vienes a hablarnos de cómo superar un abandono, un problema que supongo que te debes encontrar bastante a menudo en la consulta, porque desestabiliza y mucho a la persona que lo sufre, que lo padece. Bueno, de hecho, es el problema número uno que vemos los psicólogos, estadísticamente, porque nos puede dejar muy mal. De hecho, el motivo de suicidio número uno del mundo es este también, el desamor que te hayan dejado. Entonces, es un tema que hay que... ¿A quién no lo han dejado alguna vez en la vida? Entonces, te puede afectar y entonces hay que estar preparado. Entonces, ¿qué nos aconsejas para superar un abandono? Y aquí, no sé si hará referencia a este escarabajo gigante. Sí, y bueno, hemos traído también estos elementos egipcios, porque tienen que ver con lo que vamos a decir. Mira, los egipcios veneraban o tenían como amuleto, como fetiche al escarabajo. Muchas personas se preguntan por qué. Porque un escarabajo no es un animal muy bonito, ¿no? Podrías escoger un águila, un zorro. No, pues ellos tenían el escarabajo. ¿Por qué es? Porque para ellos el escarabajo representaba el cambio constante en la vida. Fíjate que todo en la naturaleza es cambiante. La noche y el día, las estaciones, la vida y la muerte, la juventud, la madurez, etc. Entonces, ellos, como era un pueblo que era muy ecológico, y entonces veneraban los hechos de la naturaleza. No se oponían a la naturaleza como hacemos nosotros muy locamente. Entonces, ellos veneraban el escarabajo porque este es un animal que durante la noche se entierra en la arena y sale al amanecer con los primeros rayos del sol. Entonces, ellos decían, fíjate, el escarabajo representa ese cambio constante que es bueno para la naturaleza, que es esencial, que hace que las cosas sean divertidas, que sean maravillosas, que renazcamos todo el tiempo. Entonces, para mí también es muy importante este concepto de la cultura egipcia y el escarabajo porque si las personas que forzadamente han tenido que dejar una relación se diesen cuenta de que el cambio es absolutamente natural y bueno, como hacían los egipcios, y lo reciben con los brazos abiertos para disfrutarlo, para hacer cosas nuevas, maravillosas con su vida, no tendrán ningún problema. Serán felices. Pues sí. Entonces, se trata... El concepto de renacer, del escarabajo. Exactamente. Se trata de trabajar ese tipo de conceptos. Sí, porque automáticamente en relación a ese abandono aparece esa pregunta de ¿por qué me dejó? Esta pregunta que te deben hacer a consulta. Oye, Sant Andreu, ¿por qué me ha dejado? Bueno, esto es un megaclásico. O sea, la gente te pregunta una y otra vez en la consulta pero Rafael, ayúdame, ¿por qué lo hizo? Necesito saber por qué, porque muchas veces esos abandonos no se comprenden. A veces la persona se ha ido y no ha dado explicaciones válidas. Esto es muy común. Y aunque las dé. Y la persona se pregunta por qué, por qué una y otra vez. Y mira, es muy importante que se digan a sí mismos lo siguiente. Mira, la única razón por la que me dejó y por la que se acabó esta relación es porque todo es cambiante y punto. Porque que las cosas no sean cambiantes no sería bueno, no sería interesante. Toda la vida es así. Todo fluye, todo cambia. Si yo me adapto a los cambios de la naturaleza increíble, cambiante de las cosas, seré feliz siempre. Si yo cuando dejé el colegio, entré a la universidad, feliz del cambio, lo fui. Y era para cuatro años, ¿no? En la universidad. Sí, y después de la universidad pasé a otra etapa, feliz. Y ahora tengo lo que se dice mediana edad, feliz. Y he pasado a otra etapa. Porque sería muy aburrido estar siempre, tener siempre 12 años y hacer sexto de primaria. Sería horroroso durante toda tu vida. Por lo tanto, se han de responder a la pregunta, ¿por qué? Porque tocaba, porque todo cambia y todo seguirá cambiando. Y eso es una oportunidad de disfrute increíble. Y ya está. Pues muy bien. Me gusta. Me gusta esa manera de enfocarlo, Rafael. Y tú incluso dices que ante un abandono, oye, cámbiate el nombre. ¿Por qué? Sí, sí. Esto es un ejercicio mental, ¿no? Por ejemplo, llámate de otra manera. Yo, por ejemplo, pues mira, ya sabes, me llamo Rafael. Pues yo me pondría otro nombre. Es un juego mental, ¿eh? Por ejemplo, me llamaría Andy como el guitarra del grupo Police, que siempre me ha gustado mucho, ¿no? Pues yo, imagínate que me cambio el nombre después de un abandono y yo me llamo de otra manera. Soy Andy y tengo otra vida. Acabo de renacer. Tengo otras cartas, otras oportunidades. Imagínate que muriésemos y nos reencarnásemos. Cosa que no creo que suceda, pero imagínate que sucede. Y tú ahora te has reencarnado y eres una persona de 20 años o de 15 años que está dispuesta a vivir la vida. Pero recuerdas tu vida pasada. En una vida pasada fuiste presentadora de televisión. O en una vida pasada fuiste la bandera en la corte de Luis XIV. Bueno, de acuerdo, es interesante que fuimos eso en otra vida, pero ahora hay que vivir la nueva vida como renacida. No te estarás pensando en que fuiste la bandera. No te irás a lavar la ropa al río, porque tú en el siglo XV fuiste la bandera. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Vivir una nueva vida. Por lo tanto, todo el mundo que ha terminado una relación ha de decir, bueno, he renacido otra vez. Me llamo Andy, me llamo de otra manera, y voy a vivir la vida. ¿Mi nueva vida he renacido? Sí, de hecho, hay un concepto que tú usas para las personas que han estado deprimidas por este abandono, que es la elección entre la persona amada o la de ser súper mega hiper feliz. Es muy santandreo esto. Sí. Este es un concepto que funciona muy bien porque es real. Es decir, yo les digo muchas veces a mis pacientes en esta situación, oye, ¿tú qué prefieres? Que te devuelva, imagínate que pudiese, que te devuelva a esa persona amada ahora mismo o tengo otra opción que darte, que seas mega feliz, que disfrutes de la vida como no la has hecho nunca, que te sientas pleno, que te sientas alegre, que tu vida sea maravillosa. Entonces me dicen, hombre, no, prefiero lo segundo. Pues en realidad se da esta elección. Nosotros nos tenemos que aprender a desapegar de todo y vivir lo nuevo en cada momento. Si hacemos esto, tendremos esa vida maravillosa. Pero para eso tenemos que estar prestos a desapegarnos a las cosas que van y vienen. El dinero, las oportunidades, los amigos, la juventud, nada de eso es necesario para ser muy feliz. Lo único para ser muy feliz está en tu cabeza y en querer vivir lo que tienes en cada momento. Por lo tanto, esa disyuntiva, la persona amada o la superfelicidad, existe de verdad. Claro, me quedo con lo segundo, obviamente. Y hay también un concepto en psicología súper importante que dice que solo podemos disfrutar de lo que podemos prescindir. Lo que está allí, casual, pero lo cogemos, ahora no, ahora sí. Totalmente. Es decir, en la vida todo se puede perder, pero si nosotros dejamos perder las cosas que se van, se abrirán un montón de ventanas nuevas. El problema es que a veces no queremos desprendernos de las cosas. Y si no queremos desprendernos, no podemos disfrutar de ellas ante la posibilidad de perderlas. Mira, imagínate que yo te regalo un anillo que cuesta un millón de euros. ¿Tú lo llevarías por la calle, las fiestas, a la piscina? No, no, yo ni me lo imagino. Claro, lo tendrías en una caja fuerte, pero eso ya no es un anillo, eso es un lingote de oro. Un anillo es para llevarlo, para usarlo, y se puede perder, por supuesto que se puede perder, pues si se pierde, se pierde. Mira, los amigos que nos hablaban antes del taxi, decían, yo el Lamborghini no lo tengo guardado en un taller, en un garaje. Lo disfruto y si se raya o se pierde, pues vale suerte, entonces puedo disfrutarlo. Nosotros tenemos que hacer eso con todo en la vida. Tengo una pareja, pero claro que la puedo perder, pero cuando la pierda me abriré a otras parejas nuevas, me abriré a otros proyectos, a otra vida, y seré súper feliz. Así es, o sea que también un pelín de duelo deberemos pasar, ¿no? Sí, pero muy poco, muy poco. Unas horas. Pero la gente exagera demasiado sobre eso y eso no nos ayuda. Es decir, cuando uno tiene un abandono y se siente mal, el resto de la gente, yo creo que equivocadamente, te dicen, ostras sí, que claro, ahora tendrás que pasar un duelo. Claro, es que es muy fuerte lo que te ha pasado. Y eso lo que hace es darte a entender a ti mismo, que sí, que sí, terribilizar que aquello ha sido terrible, que tú no puedes ser feliz. Olvídate de eso. Claro. A mí si una persona me dice, oye, he sufrido un abandono, yo le digo, pues, fantástico, esto hay que celebrarlo prácticamente, porque la vida sigue y tenemos nuevas aventuras. ¿Qué personas maravillosas no vas a conocer? Es muy importante cómo te reciben, ¿no? Tus seres queridos, ese, ¿qué me dices? Claro. Con apenados, dramáticos, no, cambia la cara, y ese, genial, vamos a celebrarlo. Me ha gustado, pero no transformarlo en una ficción, en un drama, tú dices, ¿no? No, no, no. Que acaba siendo una ficción, una película, o no, se hacen una película. Es que todas las neuras son humo, son ficciones. Se nos mete en la cabeza que solo podemos ser felices con ello y es completamente absurdo. Yo alguna vez, y por ejemplo en este libro, en Ser feliz en Alaska, yo hablo de mi experiencia con fumar. Yo fui fumador muchos años y no podía desprenderme del tabaco. lo había intentado varias veces y me entraba una ansiedad increíble y enseguida estaba fumando. Pero descubrí un libro, y siempre lo recomiendo, que es Dejar de fumar es fácil, si sabes cómo, que lo lees y te convence de tal manera de que tú no necesitas el tabaco que ya no tienes ninguna ansiedad. Entonces, toda aquella ansiedad desapareció como el humo del tabaco. Y yo ya no he necesitado nunca más el tabaco. Ni me ha pasado por la cabeza. Pues lo mismo, te digo, que es lo que te... Si alguien nos está viendo que tiene un desamor, lo mismo te digo, si te sientes mal por un desamor, te lo estás montando todo tú. Es una ficción, es humo. Tú nunca has necesitado a esa persona. Adelante y aprovecha tu vida, disfrútala, porque hay miles de cosas para disfrutar y otras personas. A mí no me cuela ese humo. Ese humo no es real. Ese humo, se esfuma, porque de hecho solo podemos ser felices, dices tú también, si podemos serlo solos. Sí. Y felices. Claro, efectivamente, porque ¿sabes qué pasa? Que la felicidad, la energía, la alegría... ¿Te acuerdas? Un día hicimos un programa sobre estar on fire, que es estar encendido, estar iluminado. Eso depende solo de tu cabeza. No depende de nada externo. Esto te has de concentrar, está aquí todo eso. Hasta casi te diría que, por ejemplo, hasta el trabajo de psicología o el trabajo de crecimiento personal es más fácil hacerlo solo que en pareja. La terapia cognitiva, por ejemplo, la que tú practicas y predicas, ¿también es mejor hacerla solo o en pareja? puede que sí, puede que sí. Mira, yo hace muchos años tenía un amigo budista que se llama Kiko, un gran practicante de budismo, muy sabio. y hace muchos años yo estuve interesado en el budismo y él me dijo, Rafael, ¿quieres practicar budismo? ¿Te vas a poner en serio? Y yo dije sí. Y me dijo, pero, y por cierto, me dijo, ¿pero tienes novia? Y yo dije sí. Y me dijo, bueno, no pasa nada, también puedes hacerlo. Pero quiso decir él que dentro del budismo se dice que un ejercicio de cambio espiritual fuerte es mejor o cambio psicológico. Solo, simplemente para que no te pilles a cosas. Porque es nuestra costumbre apegarnos a cosas y esto es muchas veces lo que impide el crecimiento. Imagínate si entonces no tener pareja puede ser buenísimo para tu vida. Pues imagina, ¿no? También, bueno, buen ejemplo. De hecho, la repetición o la perseverancia también son conceptos clave a la hora de superar una depresión que viene dada por este abandono. Perseverar, seguir. Sí, bueno, pero en eso te diré, Elie, que en todo cambio, transformación de manera de pensar, la repetición es muy importante. Si la persona que se siente abandonada, se siente deprimida por este caso, va preparándose mentalmente con estos argumentos que yo te estoy poniendo sobre la mesa una vez y otra vez, una vez y otra vez, se dará cuenta que de repente cambia su mente. Y un día se levantará y se encontrará bien. Y, bueno, luego a lo mejor tiene una recaídita, pero luego otra vez bien, luego otra vez bien y habrá cambiado de mentalidad. Por lo tanto, la perseverancia es súper importante, es hacer, pero para todos los ejercicios cognitivos, todo lo que yo hablo en mi libro, en Ser Feliz en Alaska, tiene que ver con esto. Te tienes que programar la mente para tener unos valores diferentes, para pensar diferente acerca de la pareja, acerca del trabajo, acerca de la comodidad, acerca de todo. de la salud también. Y sobre todo también abrirte a la gente, nada de quedarte solo, sí, para tratar esta terapia que hemos dicho, pero también saber administrar los tiempos, ¿no? Bueno, abrirse a los amigos, a la gente, a otras posibles parejas también, porque existe la ficción, cuando uno es abandonado, existe la ficción de que aquella pareja era única. Era ella. Era ella, nunca encontraré a otra persona igual que me satisfaga de la misma manera con la cual pueda tener esa relación. Mira, yo te diría una cosa, entonces la gente no se abre mucho, porque es que no tengo ganas de conocer a otra gente, porque aquella, como aquella, no habrá ninguna. Pero entonces... Se equivoca. Si se equivocan, mira, te lo diré de una manera muy sencilla. El 99% de las personas que han tenido un abandono, tarde o temprano han encontrado a otra pareja y han llegado a la conclusión de que era mejor aquella y se han sentido mejor. Incluso han tenido el ejercicio, han llegado a la conclusión de que la otra no era tan buena como se habían dicho. Y esto pasa en el 99%, aplastante 99% de las veces. Por lo tanto, ahora, si tú te estás diciendo esto, que sepas que es mentira, por una cuestión estadística. Por lo tanto, ábrete y te aseguro que dentro de nada verás que la otra persona, que la nueva persona, es más importante en tu vida, tú eres más maduro, sabes más y has aprendido más y te satisfará muchísimo más porque estadísticamente es lo que sucede. Pues oye, vamos a seguir estas estadísticas cognitivas también y vamos a seguir en este camino a la felicidad y ahora sí que tendremos más en cuenta el escarabajo, el escarabajo egipcio, el renacer. Renacemos cada mediodía, Sergi, ¿verdad que sí? Cada día estamos aquí y mañana más. Tenías miedo que te abandonaras, ¿no? Sí, por eso, te digo, venga, que hemos de despedir el programa de hoy, mañana tenemos muchos contenidos, por ejemplo, Sergi, ¿qué tenemos? Como bien nos han enseñado, no vamos a abandonar a nadie y mañana, pues mira, visitaremos Vitoria en la sección de rincones, ¿qué más? Nos visitará Daniel Closa para hablarnos de ciencia, siempre interesantísimo, y además, Valerita, Cristina Callao, debatirán sobre sexualidad. Vaya, que no faltará de nada, ¿no? Y el escarabajo. Hasta mañana, entonces. Gracias, Rafael. Hasta la semana que viene. Hasta la semana.